Dileur que c'est ainsi que nace le colombe Dileur que c'est ici que commence le nouveau monde En esta linda, maravillosa mañana En este lindo, maravilloso día En esta linda, maravillosa mañana Y la luna se esconde en el espetal de la madre tierra La luna se esconde en el espetal de la pachamama Padre, sol purifica con tu luz la noche Padre, sol purifica con tu luz el corazón Padre, sol ilumina con tu luz la oscuridad Padre, sol ilumina el nuevo día